El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21 En aquel tiempo, Jesús entra a casa y la multitud se reúne de nuevo, de tal manera que ellos no podían ni siquiera comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para hacerse cargo de Él, porque decían, está fuera de sus cabales. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelizar no es fácil. No creas que es un camino entre flores. No creas que es simplemente sentir la caricia del canto del pájaro o del viento que susurra, y de las felicitaciones, y de tus fans, y de los aplausos. El Evangelio de hoy tan pequeño, pero mira la enseñanza que tiene. La evangelización no es fácil. Tiene obstáculos y dificultades. Por eso, te das cuenta, no tenía tiempo ni para comer. Cuando uno está evangelizando de verdad, es lógico, se te dañan los horarios, y a veces casi que ni puedes comer, o tienes que retrasar, o anticipar, o a veces pasar un día en camino. Pero también te pueden tratar como a Jesús, que lo creyeron, fuera de sus cabales. Es cuando dicen precisamente, mi hermano entró a un grupo y se entregó al rezo, algo pasa, y empiezan a mirarlo raro, o a la mamá porque va a la misa, y así entonces empiezan las dificultades. Evangelizar no es fácil, pero es la tarea más hermosa y más grande que el Señor nos ha confiado. Que trates de ser siempre fiel en la obra evangelizadora donde tú estás, donde tú vivas, y ojalá más allá. Te bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.